... Bueno, pues tras las declaraciones a las que tuve acceso... ...y que tuve la oportunidad de escuchar ayer... ...esta misma mañana he mantenido conversación telefónica... ...con el representante de Escuelas Católicas aquí... ...en nuestra provincia de Jaén... ...y también he pedido poder hablar... ...con la persona que hizo esas declaraciones... ...porque me parece que no hacen justicia a la verdad... ...y así se lo he trasladado por teléfono esta mañana... ...y lo hago ahora aprovechando este foro... ...y aprovechando vuestra pregunta, ¿no? En esas declaraciones pues se hacen afirmaciones... ...como que desde la Delegación Territorial de Jaén se menosprecia... ...a los centros concertados... ...cosa que es absolutamente incierta... ...porque en mi declaración es pública... ...y en toda nuestra acción y nuestra gestión... ...siempre hablamos de equilibrio y jamás de confrontación... ...a la hora de planificar la oferta educativa... ...también hoy ha aparecido en distintos medios... ...al hilo de sus declaraciones de ayer la falta de diálogo... ...cuando tuve la ocasión de sentarme con ellos... ...no hace ni un mes... ...y trasladarle nuestra voluntad de colaboración... ...y de diálogo y demás... ...y por supuesto hay una afirmación... ...que sí me gustaría aprovechar este foro... ...para desmentir porque no hace justicia a la verdad... ...es más podría decir que es falsa... ...y es que desde la Delegación Territorial de Jaén... ...o desde la Dirección General o de la Consejería... ...se está proponiendo... ...quitar unidades con demanda en la concertada... ...me parece que es una afirmación... ...que además de que mucha gente puede sentirse muy alarmada... ...no se puede hacer porque tenemos una normativa... ...y tenemos una ley actual, la 11... ...con la que podremos estar más o menos de acuerdo... ...yo desde luego nunca he estado de acuerdo... ...con esa ley segregadora y elitista... ...pero ampara, ampara esa demanda social... ...nosotros desde la Delegación... ...vamos a hacer nuestro trabajo... ...nunca buscando confrontación... ...lo que sí buscamos es equilibrio... ...siempre lo diré... ...por supuesto vamos a hacer... ...una acción de refuerzo de nuestra escuela pública... ...porque consideramos que también... ...tenemos que hacerla... ...y nunca, nunca, nunca vamos a fomentar... ...la crispación... ...que parece ser que es lo que se fomenta... ...con esas declaraciones... ...que escuché ayer... ...y como digo, estoy diciendo aquí... ...lo que ya esta mañana... ...he trasladado públicamente... ...a los responsables de escuelas católicas... ...porque creo que tenía que hacerlo... ...y porque creo que tenemos que informar... ...a la ciudadanía... ...con la verdad en la mano... ...y con transparencia... ...en esta Delegación Territorial... ...y en toda la Administración Educativa... ...siempre van a encontrar puertas abiertas... ...diálogos... ...pero bueno... ...hay ciertos desequilibrios... ...que yo siempre he dicho... ...que tenemos que trabajar para corregir... ...y yo espero que con buena voluntad... ...eso se consiga ¿no?... ...y bueno... ...en eso estamos trabajando... ...desde la Delegación Territorial... ...y en cuanto a las manifestaciones... ...o a la reivindicación y demás... ...pues tan legítimas me parecen... ...esas manifestaciones que puedan hacer... ...desde las escuelas católicas... ...como también las que harán otros colectivos... ...en defensa de otros intereses... ...nosotros como Administración... ...tenemos la obligación de escucharlos a todos... ...y en la medida de lo posible... ...tratar de mejorar... ...nuestro sistema educativo... ...que es un sistema educativo... ...del que yo me siento profundamente orgullosa.